Los materiales que vamos a estar utilizando para hacer esta puntilla para toallas a crochet va a ser un agujo 1.60 milímetros, hilo 100% de algodón y una tela con una base de casitas múltiplos de 3. Para los que están iniciando, si aún no saben hacer esta base de casitas, el video tutorial lo pueden encontrar aquí encima en las tarjetas y en la descripción del video. Ahora bien, hice mi base de casitas en la parte derecha, ¿verdad? Ahora voy a dar vuelta a mi trabajo y voy a comenzar a hacer la primera carrera. Vamos a enlazar dos veces el hilo en la aguja para hacer punto alto doble. Vamos a dejar este espacio libre y en el siguiente vamos a hacer 3 puntos altos dobles. Si desean pueden trabajar con punto alto normal, pero yo quiero que me quede un poquito más grande mi diseño. Si desean seguir aprendiendo a tejer más puntillas para toallas, ahí en la descripción del video y en el primer comentario pueden encontrar una lista de reproducción con varios modelos de puntillas para toallas y todas con su paso a paso. Ahora, seguido vamos a hacer 5 cadenas. Y en el mismo lugar repetimos 3 puntos altos dobles. Para el que está iniciando, si no saben hacer el punto alto doble, ¿cómo se hace? Se enlaza dos veces el hilo en la aguja. Venimos aquí donde lo vamos a hacer y vamos a ir sacando las lazadas de dos en dos. Así. Ahora, dejamos este espacio y en el siguiente punto hacemos un punto bajo. Enlazamos nuevamente el hilo dos veces en la aguja, dejamos este espacio libre y en el siguiente vamos a hacer 3 puntos altos dobles. Esta puntilla es súper fácil de hacer, es solo seguir el paso a paso hasta el final. Seguido de 5 cadenas. Y repetimos en el mismo lugar 3 puntos altos dobles. Y repetimos en el mismo lugar 3 puntos altos dobles. Ahora, 1 punto bajo, dejamos libre este espacio y en el siguiente punto de aquí hacemos un punto bajo. Y eso es lo que vamos a repetir por toda la carrera. Voy a repetir 3 puntos altos dobles, 5 cadenas y 3 puntos altos dobles en el mismo lugar. 1 punto bajo en este punto de aquí y luego se repite la misma secuencia. Yo voy a hacer una pausa y ya regreso. Y para terminar, venimos aquí a la esquina y hacemos un punto bajo. Y así nos quedó la primera carrera. Ahora damos vuelta y comenzamos la segunda carrera y última. Vamos a caminar haciendo puntos bajos hasta llegar aquí, a estas 5 cadenas de aquí. Vamos a hacer un punto bajo en cada punto estos de aquí de base. Hicimos 2, 3 y otro punto aquí dentro de esas 5 cadenas. Así. Ahora levantamos 3 cadenas, enlazamos el hilo 2 veces en la aguja y venimos al mismo lugar. Y vamos a hacer 2 puntos altos dobles, 1 y 2. Bajamos con 3 cadenas y 1 punto bajo aquí. Y así nos quedó un petalito. Vamos a repetir 3 cadenas, 2 puntos altos dobles en el mismo lugar. Vamos a repetir 3 cadenas y 1 punto bajo aquí dentro. Y así hicimos el segundo petalito. Vamos a correr un poquito para acá los puntos para que quepa el tercero. 3 cadenas, 2 puntos altos dobles en el mismo lugar. 3 cadenas y 1 punto bajo. Así. Luego es solo arreglar todos estos petalitos. Y queda muy bonito. Si ustedes desean, es una sugerencia, si desean hacer estos petalitos de otro color, pueden ir combinando los colores. Comienzan aquí, prendiendo el hilo, el que vayan a utilizar, y entonces van a hacer esta carrera de otro color. Y va a quedar precioso. Ahora vamos a ir caminando, haciendo punto bajo en cada punto de aquí hasta llegar a las 5 cadenas nuevamente. Vamos a ir haciendo puntos bajos. Así. Ahora vamos a levantar 3 cadenas, enlazamos el hilo 2 veces en la aguda y vamos a hacer un punto alto doble. Aquí hay un detalle. Yo quiero que me queden el primer pétalo de este con el tercero, que me queden juntos. Los voy a unir para que no quede así. Esto es solamente una sugerencia. Si ustedes desean, pueden ir haciéndolo de la misma forma, que queden todos así sueltecitos. Pero yo los quiero que me queden unidos. Ahora vamos a hacer, vamos a introducir, vamos a soltar la lazada de la aguja. Y venimos aquí encima de este punto de aquí, pasamos la aguja, enlazamos la lazada y la pasamos por dentro. Así. Enlazamos el hilo 2 veces en la aguja y ya vamos a hacer el segundo punto alto doble. Y así nos quedó los 2 pétalos amarrados, como quieran llamarlo. Vamos ahora a bajar con 3 cadenas, 1 punto bajo. 3 cadenas nuevamente. 2 puntos altos dobles en el mismo lugar. 3 cadenas, 1 punto bajo. Vamos a correr un poco los puntos para que quepa el tercero. 3 cadenas, 2 puntos altos dobles en el mismo lugar. 3 cadenas, y 1 punto bajo. Ahora es solo arreglar los pétalos. 3 cadenas, y miren como queda. Ahora para continuar en los demás diseños, se va a repetir lo mismo, van a ir caminando con punto bajo en cada punto de base. Hasta llegar nuevamente a las 5 cadenas. Se levantan 3 cadenas, 2 puntos altos dobles, pero recuerden que cuando terminen de hacer el primero, sueltan la lazada de la aguja, pasan la aguja por este punto de aquí, enlazan la lazada, la pasan por dentro, luego enlazan nuevamente el primero, luego enlazan nuevamente el hilo dos veces en la aguja, y terminan de hacer el segundo punto alto doble. Luego las 3 cadenas, el punto bajo. Y ahora es solo repetir la misma secuencia en los demás pétalos. Y les va a quedar muy bonita esta puntilla. Bueno, yo voy a hacer una pausa, voy a terminar mi trabajo, y ya regreso para mostrarles cómo cerrar la carrera. Y para terminar la carrera, vamos a ir haciendo puntos bajos hasta llegar aquí. Hacemos 1, 2, 3, y 1 bien en la esquina. Cortamos el hilo, y luego es solo rematar y esconder ese pedacito de hilo. Y así nos quedó nuestra puntilla, miren qué bonita queda, y es súper fácil de hacer, es solo seguir el paso a paso hasta el final. Bueno, hasta aquí este video, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse y dejar su like. Un beso y hasta la próxima. Chao.